A borde del río Tahuamano, la red vial fundamental en el tramo Porvenir-Puerto Rico, específicamente hablando entre las localidades El Carmen y Puerto Rico, se encuentra con un cierre temporal al tráfico de vehículos de alto tonelaje y vehículos livianos también. Desde el día jueves que se ha podido registrar un ascenso abrupto de lo que es el río Tahuamano con presencia e inundación en 13 sectores de estos 17 kilómetros de Bajío que tenemos. En tres sectores hemos registrado una altura máxima por encima de la plataforma de un metro de agua, por lo que eso ha imposibilitado. Hemos coordinado con la Federación de Transporte, el transporte interprovincial ha suspendido también los viajes entre Puerto Rico y Covija, por lo que instamos y exhortamos a todos nuestros usuarios a tomar las previsiones que corresponden a la hora de programar sus viajes. Aún así, en el marco y en la aplicación del Plan Lluvia, la Administradora Boliviana de Carreteras Regional Pando ha desplazado y movilizado equipo pesado y liviano a las localidades del Carmen y Puerto Rico, las mismas que han prestado apoyo todo este fin de semana en los horarios y en circunstancias que sí se podía prestar apoyo, principalmente al transporte interdepartamental e interprovincial que se encontraba perjudicado en estas zonas y también al personal tanto de la UGR del municipio de Bellaflor que se encuentra en Alerta Roja como al municipio de Puerto Rico, apoyando en el transbordo de los usuarios y de las personas que se encontraban barradas en el sector. De momento tenemos registro que el río Tahuamano, si bien no ha tenido un ascenso de agua, tampoco ha tenido el descenso producto de que también el río Orton está en Alerta Naranja. Esperemos que tengamos noticias positivas y que el descenso de estas aguas del río Tahuamano sean a la brevedad posible para que todo este equipo y maquinaria que ya se encuentra constituido en el lugar pueda realizar los trabajos de conservación y rehabilitación de estos 17 kilómetros de bajío que han sido afectados por el desborde del río Tahuamano. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna eventualidad, ningún accidente. Estas flotas que estaban en el viaje a Riberalta, a La Paz, a Santa Cruz han podido pasar normalmente, pero siempre es bueno llamar a la conciencia. No deja de ser un peligro, tomando en cuenta que ya la plataforma ha estado inundada cuatro días. En sectores hemos perdido el 40% de la plataforma, por lo que les pedimos que de alguna manera puedan suspender este tipo de viajes hasta que las aguas cesen y podamos hacer una rehabilitación, una conservación a este tramo con la finalidad de brindarles a nuestros usuarios una red vial fundamental segura, principalmente en estos 17 kilómetros.